Y aquí, la sala de emergencia, donde haya un enfermo, Dios amado, se ha actuando y haciendo un milagro, porque cuando lo que dice que ya está ahí llegó, ahí es cuando tu ente, ahí hace un milagro, ahí es cuando tu ente va a poner tu mano, ahí es cuando tu ente ahí saca, a ver con salvo, a ver con salvo el científico, a ver con salvo la medicina, porque todo esto, la sabiduría la tabla, así te has pedido, Señor amado, saca el culo.